Una importante propuesta que busca reducir los accidentes de trabajo, en muchos casos mortales, en el área minera presentó un investigador sanmarquino. Veamos de qué se trata. Emiliano Giraldo Paredes, docente de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, presentó un interesante proyecto que resuelve un problema en el área de la industria de la excavación. Se trata de una investigación que demuestra que no se necesita utilizar pernos de anclaje de excesiva longitud para trabajos relacionados con sectores como el minero. Para entender bien estos términos, dejemos que el profesor Giraldo nos explique a detalle sobre este trabajo que lleva desarrollándose hace algunos años. Los pernos de roca son elementos de sostenimiento que se instalan en el entorno de la excavación, dependiendo del informe geomecánico que se tiene, del terreno. Entonces, una vez que se determina la capa inestable, se perforan los taladros en distintas direcciones, dependiendo de la capa inestable, y en esos taladros perforados se instalan los pernos. Cualquier perno necesita perforar primero un taladro. Esos taladros se perforan, por ejemplo, con el equipo que está acá en la parte posterior, que se llama el Voltec, es su equipo mecanizado, pero en muchas minas todavía se utilizan equipos convencionales, equipos manuales para perforar los taladros. Entonces, la idea es tener un taladro perforado de acuerdo a la longitud del perno. Así, luego de un amplio estudio, el profesor Giraldo determinó que si se conoce con precisión la longitud del perno, denominada longitud efectiva de anclaje, se economiza tiempo, dinero y combustible. Lo más importante es hacerlo más amigable con el medio ambiente. ¿Por qué si utilizo pernos más largos voy a contaminar menos? Porque voy a perforar menos taladro, menos longitud de taladro, ¿no es cierto? Para perforar un taladro necesitamos equipos que utilizan aire. Si usamos pernos de longitud apropiada, vamos a hacerlo más amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a perforar menos longitud de taladro utilizando menos combustible, menos aceite. Menos agua, menos aire, ¿no? Entonces, reducimos la contaminación. Para medir la capacidad de anclaje de los pernos, el profesor Giraldo explicó que usaron la prueba de arranque, que consiste en hacer un perforado en el agujero, instalar el perno y tratar de sacarlo con un equipo de arranque. Este equipo de arranque tiene una bomba hidráulica manual para accionar una gata hidráulica o un cilindro hidráulico. ¿No? Entonces, el cilindro hidráulico es el que sujeta la cabeza del perno y trata de sacarlo, ¿no? Y ahí, inmediatamente después de la bomba, se tiene un manómetro para leer la carga, la carga que está soportando el perno. Entonces, uno va bombeando y va subiendo, subiendo, subiendo la carga. Entonces, llega un momento que ya se estabiliza, ya no sube más, ¿no? Entonces, esa se llama la carga pico. A eso se considera la capacidad de anclaje del perno. En total se realizaron 500 pruebas, una cantidad más que considerable para probar una teoría. Sin embargo, en una mina estas pruebas no habrían sido posibles, por lo que Giraldo Paredes diseñó un mecanismo para tal propósito. Hemos ideado una metodología, también ha sido diseñado y aplicado aquí. Es reemplazar los taladros perforados en roca con tubos, tubos de acero, ¿no? Los tubos de acero, ¿no? Los tubos de acero reemplazan los taladros, restan los huecos, ¿no? Y para apoyarlo, donde hacerla, fijar la máquina, el equipo de arranque, hemos construido una mesa que también hemos diseñado, incluso ya la he patentado, esta patenta, esa mesa, ¿no? Esta mesa sustituye a la pared de la excavación, donde se hace la prueba. Así, este método tiene como una de sus ventajas el mantener constante la medida del diámetro para cualquier cantidad de ensayo. Este proyecto obtuvo como conclusión que la longitud precisa de anclaje es tres pies, lo que equivale a un poco menos de un metro. El estudio realizado por el profesor Giraldo ayudará, entre otras cosas, a evitar accidentes en sectores como el minero. Cabe destacar que en el Perú se produce alrededor de 30 a 35 accidentes por desprendimiento de rocas al año, cobrando la vida de varios mineros. ¡Gracias! ¡Gracias!